El submarino clase Cosmos, oficialmente Cosmos MG 110 designado localmente como X-Craft, es la clase de submarinos enanos diseñados por la firma italiana Cosmos, en Karachi da Bandur Yard en Karachi, sin Pakistán. Los submarinos de clase Cosmos están estacionados actualmente en TNS Iqbal, y se utilizan como SDV para los equipos SIL del Grupo de Servicio Especial de la Armada desde 1993. A pesar de estar clasificados como submarinos por su constructor en Karachi, los Cosmos, sin embargo, caen bajo la responsabilidad del Comando de Fuerzas Estratégicas Navales para el desarrollo de la planificación, mientras que el comandante de las zonas costeras permanece a cargo únicamente de los despliegues operativos. El diseño se concibió inicialmente entre 1983 a 1985 en Italia para las Consubin, Fuerzas Especiales, de la Marina Militare, Armada Italiana, que ya operaba una gran flota de submarinos de clase enana en su inventario, 270 y 271. La firma italiana Cosmos había diseñado inicialmente los ocho submarinos, junto con los diseños de tres submarinos clase Dolgoray para la Armada de la República de Corea en 1983. Los submarinos de clase Cosmos miden longitud de 27,2 metros de largo, y con una hélice que es propulsado por un motor diésel eléctrico. Los Cosmos son más capaces de realizar las operaciones que su diseño predecesor, el submarino clase SX-404 de la década de 1970. El alcance del submarino es de entre 2.897 kilómetros a 11,1 kilómetros por hora en capacidad de buceo, y tiene una resistencia de hasta 20 días en el mar. El Cosmos puede lanzar el Torpedo Mark V desde los tubos de torpedos estándar de 533 milímetros según el artículo de investigación publicado por Massimo Anati en 1996 en la Academia Naval de los Estados Unidos en Maryland, Estados Unidos. En 1990 la Armada de Pakistán entabló conversaciones con la marina militar italiana para adquirir estos submarinos con miras a desmantelar los submarinos de clase SX-404 que se compraron a Italia en 1970. Los tres diseños de los Cosmos estaban originalmente destinados a ser exportados a la Armada de la República de Corea en 1983, que ya buscaba el diseño Dolgoray. Pakistán compró los diseños patentados y contrató a los ingenieros de la firma italiana Cosmos para rediseñar y construir los submarinos clase Cosmos en una empresa conjunta con KSI Aulitida, en el astillero naval de Karachi en Karachi, sin Pakistán. KSI Aulitida recibió de su fabricante la licencia de producción del Cosmos para exportación, y el primer barco de su clase entró en servicio en la Armada en 1993. Otros dos submarinos entraron en servicio en 1993 y 1996 respectivamente. El Cosmos sirve como vehículo de reparto de nadadores, SDV, para el grupo de servicio especial de la Armada inicialmente estuvo bajo su control hasta 2005 mientras estaba estacionado en PNS Iqbal en Karachi. En 2005 el control del Cosmos fue entregado al comandante de submarinos, COPSUS, para los despliegues operativos, pero luego el control de los submarinos fue devuelto al grupo de servicios especiales de la Armada bajo el mando de las áreas costeras, con COAST, para el despliegue operativo mientras su ingeniería, y el mantenimiento permanece bajo el comando de fuerzas estratégicas navales. Las características principales son las siguientes. El desplazamiento emergido es de 102 toneladas, sumergido es de 110 toneladas. La longitud es de 28 metros. La manga es de 2,3 metros. El calado es de 5,5 metros. La planta motriz está compuesta por un motor diésel eléctrico. La velocidad emergido es de 17 kilómetros por hora, sumergido es de 11,1 kilómetros por hora. El rango operativo es de 4.000 kilómetros. La autonomía es de 20 días. La profundidad de prueba es de 110 metros. La prepuación está conformada por 14 oficiales y marineros, más un equipo de 6 integrantes de operaciones especiales. En cuanto al armamento lleva tubos de torpedo y ganchos para colocar minas.